Para que sigas moviendo el país, Mi Banco presenta ¡Papagüel! ¡Apúrate, Papagüel, que te queda! ¡Papagüel, Papagüel! ¡Apúrate, Papagüel, que te queda! En Mi Banco comenzamos la campaña navideña antes que cualquiera ¿Y tú qué esperas? Pide tu crédito ya y arma tu campaña a la velocidad de Mi Banco Además, gánate una de las miles de canastas Mi Banco, el banco de los que mueven el país